Hemos comenzado a ver, por suerte, que han descendido los casos. Y claro, la gente se va a testear menos porque hay menos gente con síntomas. Esto es algo extremadamente positivo. Y en función de esto, tengo entendido que el sistema de salud se está organizando salir a testear, aunque sea asintomáticos, en los barrios. Y es por eso que estamos en comunicación con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del sistema integrado de salud. Matías, gracias por hablar aquí con el canal y con la radio de Leco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Es más o menos así como lo dije en la introducción? Sí, sí. Un poco es eso. Sí, hay que decir que la gente todavía, a pesar de la positividad, el porcentaje tan bajo que hay, ¿no? Porque nunca tuvimos un promedio, por ejemplo, semanal de menos del 10% de positivos. Nos da 7 y pico. O sea, que cada 100 test que hacemos, solamente 7 son positivos. A diferencia de otras, de cuando bajó en otras oportunidades, la curva, sigue habiendo gente con síntomas porque circulan otras virosis. Esta vez, digamos, por eso no ha descendido tanto el nivel de testeo como en otras oportunidades donde tampoco había gente con otras virosis. Ahora circula, el hospital de niñas tiene mucha consulta con virus incisial respiratorio, que es el virus típico del resfrío. Entonces, la gente, ante la mínima sensación de resfrío, dolor de garganta, por suerte, ¿no? Y es muy bueno, acude a testearse. Y entonces, todavía se ve un nivel alto de testeo, a pesar de la situación epidemiológica respecto al COVID. Está bien lo que decís, primero, para no desalentar los hisopados, es decir, que la gente al menor síntoma consulte, y lo que entonces sí ha bajado es la cantidad de positivos, que es lo que hay que valorar. Exacto, pero es muy bueno esto de testearse, ¿no? De si tenés síntomas, ir y saber, porque hay que cortar, digamos, en estos momentos es donde no tenemos que dar ninguna chance a la propagación viral para mantener esta situación. Así que, como bien decías, como obviamente que al haber menos circulación viral, va a haber menos gente con síntomas y menos, por ahí, gente que quiera, digamos, que tenga que ir a hisoparse. Nosotros queremos salir a detectar esos asintomáticos que sabemos que existen, ¿no? Que no personas con síntomas leves, sino que la idea es que cualquier persona, tenga o no tenga síntomas, pueda testearse. Y, bueno, encontrar ese porcentaje que hasta ahora nos da cerca del 9% de personas asintomáticas que se testean y que testean positivos, ¿no? Entonces, es muy importante para poder aislar y cortar la cadena de contagio. Perdóname que me detenga en esto. ¿El 9% de los asintomáticos dan positivo? Hasta ahora, con más de 300 muestras en distintos barrios que venimos haciendo, tenemos ese porcentaje, lo cual es un porcentaje importante y muy parecido al porcentaje de los hisopados con personas con síntomas. La verdad que es llamativo. Estos test asintomáticos se realizan con PCR, con lo cual la sensibilidad es muy buena. Y, bueno, vamos a ir, es altamente positivo decir, hago 100 test y 10 personas que iban a trabajar, que iban a la escuela, que hacían, digamos, la vida normal. Por ahí estaban contagiando y se enteran de esta manera que tienen que guardar, digamos, el aislamiento y eso hace que, obviamente, a la larga tengamos una mejor situación general todo en su sitio. Correcto. Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. ¿Cómo se va a sistematizar la salida, la búsqueda de los asintomáticos para los testeos? Mirá, venimos teniendo algunas experiencias con Cruz Roja. La verdad que, como siempre, en toda la pandemia, Cruz Roja ha sido uno de los pilares en todo lo que tenga que ver con organización de cuestiones, en su momento con los controles en los ingresos, junto con Protección Ciudadana, y ahora nos dan una mano enorme con la logística de estos operativos. Nosotros ponemos, digamos, el personal específico para Isopar, pero ellos arman toda la logística de Gazebos y, bueno, con voluntarios para incentivar también a la gente que vaya a Isopar. La idea es, nosotros tenemos ese registro, sabemos cuál es el número representativo de gente para poder trasladarlo a lo que sería la población general, y tenemos los barrios, la cantidad de gente y las edades, las personas que visitamos por barrio que vamos completando, como para tener un monitoreo de en qué barrio falta testear más y en qué falta menos, digamos, en que estamos mejores. Así que ahora vamos a empezar dos veces por semana, en las próximas dos semanas, días hábiles, sí, en los barrios. Seguramente empecemos por Metalúrgico, Lisandro y Selvetti, que son los que menos muestras tenemos. Tenemos, repito, que en asintomáticos, no en muestras generales, sino en asintomáticos específicamente. Y después que terminemos con esos barrios que tenemos que completar un poquito más de información, vamos a tener un día hábil y un día domingo en lugares donde la gente por ahí se junta. Puede ser el dique, puede ser en la plaza Los Troncos, en el parque de los dinosaurios, lugares que concentra gente en algunas personas de grandes centros comerciales. Y bueno, esa es un poco la estrategia para no darle chance y a bajar el nivel de testeo cuando realmente circule menos el COVID. Bien, así que dos veces por semana va a haber operativos en distintos barrios que estarán anunciando seguramente. Sí, sí, la idea es hacerlo bien programado. Empezaremos la semana que viene para poder distribuir con anticipación en qué barrios se van a estar hisopando. Matías, y con respecto a los hisopados que se hacen a personas con síntomas, ¿son muy estrictos, digamos, en el Sistema Integrado de Salud a la hora de decir, bueno, a ver, ¿qué síntomas? Porque a lo mejor, no sé, hay gente que está con un dolor de garganta y dice, bueno, me interesaría hisoparme. No tengo fiebre, pero a lo mejor me interesaría hisoparme. Digamos, ¿cuán estrictos son o qué es lo que se solicita para un hisopado con síntomas? No, no, estamos, la verdad que lo hemos hablado también en el comité y por ejemplo, inclusive cuando hay anosmia, a pesar de que el protocolo nos permitiría darlo como positivo, estamos utilizando los test. Así que al mínimo síntoma nosotros pedimos que vayan a testearse, lo estamos haciendo así y tenemos buenos resultados, evidentemente, ¿no? Porque cada vez que uno ve que hay un positivo, digamos, la parte llena del vaso es que lograste un aislamiento, lograste un diagnóstico temprano y cortaste seguramente la transmisión de varios casos. Así que no, el umbral para testear lo tenemos bien, bien bajito para testear a todos los que lleguen al hospital, ahí en Uriburu Norte o a los centros de salud. Bien, quería consultar ya sobre el final, estamos en, a ver, en el mejor momento, obviamente entre lo que fue la primera y la segunda ola, hoy por hoy estamos en el mejor momento, en número de casos y en ocupación de camas. ¿Qué es lo que ustedes prevén y, bueno, cómo se preparan si realmente la cepa delta ingresa con la virulencia que ha entrado en otros países? Mirá, ahí un poco tenemos la incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar, sobre todo que en otras países no ha pasado esta brecha tan grande entre la primera y la segunda dosis de vacunas. Pero bueno, somos, yo particularmente soy optimista por una cuestión que la variante delta ya se han detectado en total 150 casos a nivel nacional y que pareciera que está tardando por lo menos en circular en el AMBA y eso, algunos científicos hablan de que tiene que ver con la cepa, con las variadas que ya circulaban en el país que aparentemente dejan un poquito más de anticuerpos protectores para la variante delta que lo que pasó en Europa. Hablo de la de Manaus y que circuló bastante en Argentina. Y la verdad que llama la atención de que ya haya casos, ustedes acuérdense cuánto tardó en llegar la variante de Gran Bretaña y detectarla en Tandil, igual que la de Manaus, muy poquito tiempo. Así que algo está pasando, algo está pasando que está tardando en llegar y puede tener que ver con eso. Y después la situación puntual de Tandil, que tenemos más de 45.000 vacunados con dos dosis y que cuando uno se fija a los mayores de 60 años encuentra que casi el 90% de los mayores de 60 tienen dos dosis aplicadas. Entonces es bastante tranquilizador eso, ¿no? Porque sabemos que la variante delta contagia a los vacunados pero que la gran mayoría no tiene complicaciones graves. Pero la incertidumbre está porque todavía la brecha entre los vacunados con una y dos dosis es bastante amplia y no sabemos porque no hay experiencia en otros lugares del mundo qué pasa con la variante delta con una sola dosis de vacuna. Así que los cuidados los tenemos que seguir teniendo. No ha terminado la pandemia, eso tiene que quedar claro y bueno, esperemos a ver qué pasa con esta variante. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, como siempre. Por nada, gracias a ustedes, Claudio. Muy amable. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, bueno, entre otras cosas, nos contaba que a partir de la próxima semana va a haber dos salidas semanales donde el Sistema Integrado de Salud junto con gente de la Cruz Roja sale a testear asintomáticos, gente que no tiene síntomas. ¿Qué dijo? Estamos en un 9% de positivos cuando testeamos asintomáticos. Es decir, de 100 personas que se testean, 9 dan positivo con 0 síntomas. Sin síntomas. El 9%. Y dijo también, Matías, que es el mismo porcentaje de los que sí tienen síntomas. De 100 personas con síntomas, aproximadamente el 9% da positivo. Dijo que es una extraña coincidencia. Pero a tenerlo en cuenta. Y los operativos se van a hacer en barrios y en lugares donde, bueno, un fin de semana, por ejemplo, va mucha gente. Por ejemplo, la zona del dique, eso se va a estar comunicando y lo vamos a estar comunicando, por supuesto, nosotros también.